Pregunta esencial. ¿Qué necesitan las plantas? Ponte a pensar. Haya la respuesta a la pregunta en la lección. ¿Cómo crece esta planta fuera del suelo? ¿Sus raíces absorben? Lectura con propósito. Vocabulario de la lección. 1. Ojea la lección. 2. Escribe aquí los tres términos de vocabulario. Las necesidades de las plantas. Luz solar, aire y agua. Las plantas necesitan ciertas cosas para vivir y crecer. Necesitan luz solar, o luz del sol. También necesitan aire y agua. Con estas cosas, las plantas producen su alimento. Lectura con propósito. La idea principal es la idea más importante sobre algo. Subraya dos veces la idea principal. El aire está a nuestro alrededor, aunque no lo vemos. Las plantas crecen en dirección al sol para obtener la luz solar que necesitan. Las plantas obtienen del suelo la mayor parte del agua que necesitan. Encierra en un círculo las tres palabras que dicen lo que una planta necesita. Desde el suelo. Casi todas las plantas necesitan suelo para crecer. El suelo está compuesto por pedacitos de roca y seres que alguna vez estuvieron vivos. Las raíces de las plantas absorben el agua del suelo. Los nutrientes son las cosas que hay en suelo que ayudan a que la planta crezca. Ciertas plantas no crecen en el suelo. Viven y crecen sobre otras plantas. Sus raíces absorben lluvia y agua del aire. Lectura con propósito. Un detalle es un hecho acerca de la idea principal. Subraya un detalle. Dibuja una flecha hasta la idea principal a la que se refiere. Espacio para crecer. A medida que la planta crece, se le alarga el tallo y se le agrandan las raíces. También le crecen más hojas. Cada planta debe tener suficiente espacio para crecer. ¿Qué hace este granjero para asegurarse de que sus cultivos crezcan? Gente que ayuda a las plantas. ¿Qué hacen quienes ayudan a las plantas? Pues las riegan y arrancan la maleza para que las plantas tengan espacio donde crecer. Muchos colocan sus plantas en las ventanas para que reciban la luz solar. Lectura con propósito. Las frases clave te sirven para hallar un efecto. Para qué es una frase clave. Dibuja una casilla alrededor de para qué. También hay quienes ayudan a las plantas plantando otras nuevas. Siembran semillas para que crezcan flores nuevas. Y plantan arbolitos para que otros los disfruten. ¿Cómo ayudas tú a las plantas?